La alegría del pesebre también contagia a la sede de Canal Parque de Telemedellín, que con una exposición se suma a los lugares que usted debe visitar para dejarse contagiar de la magia y la tradición que envuelve el pesebre. Elaborados por los estudiantes de la Corporación Taller del Maestro, buscan transmitir a las nuevas generaciones el amor por la tradición navideña, además de mostrar el trabajo que se realiza durante el año con la construcción de estos pesebres. Los que hay en Telemedellín son hechos en drywall, madera, yeso, pintura, y se demoran generalmente un año. El alumno escoge el proyecto que quiere hacer, si ya lo tiene ideado, entonces se le ayuda a desarrollar la idea, o si no hay revistas, fotografías y eso para el trabajo que quiera hacer. La exposición estará abierta hasta el 6 de enero de martes a viernes de 8 de la mañana a 5 y 30 de la tarde en la sede de Canal Parque en El Poblado. Cabe recordar que los interesados en aprender las técnicas para realizar los pesebres pueden inscribirse a partir del 15 de enero en el portal www.eltallerdelpesebre.org.